Música Continuo diría yo de personas procedentes de distintos lugares del mundo Ayer se cumplía el día del inmigrante Y bueno, no podemos desconocer que hay muchas personas procedentes de otros lugares del planeta Que están habitando de fronteras hacia adentro de nuestro país E inclusive en Río Cuarto Y este es el caso de Harold, que está aquí visitándonos ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Harold Amaya Agudelo es un ciudadano colombiano Que está ya prácticamente radicado en Río Cuarto Bajó de Colombia, hizo parada en Chile Y después ingresó a la Argentina en el año 2011 Estuvo viviendo en Neuquén y ahora está en Río Cuarto Contanos un poco por qué decidís salir de Colombia Y en realidad buscando un poco, tanto para mí como para mi familia Mejor vivir, más oportunidades de crecer profesional y laboralmente Tener, no ser como tanto ocupación en empleo Porque tenía un empleo donde trabajaba mucho tiempo y le dedicaba mucho menos tiempo a mi familia Pero si no era así, no podía sostener bien la economía de mi casa Mi padre hace 13 años que falleció, así que quedó mi madre, cabeza de familia Con cuatro hijos y como que era un poco complicado, así que por eso decidí irme a Chile En Chile, bueno, con el tema del terremoto en el 2010 Es como que decían la gente que hay muchas Había mucho empleo, te contrataban mucho para trabajo de construcción Yo me fui dispuesto a lo que viniera Cuando llegué a Chile, bueno, no me encontré con una respuesta la que estaba buscando No fue así, digamos, ese panorama que se presentaba no se dio Todo era en comentarios solamente Así que decidí pedirle ayuda a mi hermana menor y mi hermano mayor Que ya estaban en la Argentina, radicados en Río Cuarto Y bueno, con ayuda de ellos llegué a la Argentina A Río Cuarto y bueno, es la única ciudad donde he vivido hasta el momento ¿Cómo ha sido la recepción que has tenido por parte de los argentinos? Espectacular, yo creo que yo nací porque, bueno, tenía que nacer en Colombia Pero para mí me encantaría haber nacido en la Argentina Siempre tengo tantas oportunidades, el apoyo de las personas Me integran, me comparten, así sea un mate, una torta frita He conocido muchos pueblos del interior por cuestiones de trabajo Que realizaba antes y las personas siempre te comparten, así sea unos fideos Te comparten, entonces eso está muy bueno Porque la gente como que te quiere, que te sientas bien Que te sientas en casa, aunque estés lejos de tu país Yo siempre que tengo contacto con las personas digo Yo soy un extranjero pero acá no me siento diferente a un argentino Siempre tengo las mismas oportunidades En el año 2013 ingresé en la carrera de ingeniero agrónomo Y bueno, ahí tuve algunos entrevistas con algunos compañeros Que me decían, bueno, no nos quité las oportunidades Yo siempre les decía a ellos, las oportunidades no se las quito Lo que pasa es que tienen tantas oportunidades que no aprovechan Que a nosotros, las que venimos a progresar, queremos aprovecharlas Ya que ustedes las tienen y no las quieren Estaba lindo, el apoyo en la universidad Tuve, bueno, curso de agrónomo y ingeniería agrónomo Tuve mucho apoyo por parte de los profesores Las profesoras fueron siempre muy atentas Siempre me trataron de que yo siguiera en la carrera Además hay que destacar que esas oportunidades en la Universidad Nacional de Río Cuarto No están dadas solo para los argentinos La universidad tiene abiertas las puertas a estudiantes procedentes de distintos lugares del mundo Claro, eso fue una de las cosas que nos dijo un día un profesor en una de las clases Tanto como hay colombianos, mexicanos, gente de todos los países En nuestra universidad, en otras universidades, en otros países hay argentinos O sea, es como que se hace un intercambio para que todo, bueno, tratar de ser mejor todo el mundo Y las posibilidades están dadas para todos Sí, exactamente Es cuestión de buscarlas y saber aprovecharlas también, es cierto Bueno, ¿y a partir de eso? Bueno, dejé agronomía, como que me gustaba mucho el campo Pero con las materias no logré cumplir Así que me dediqué Yo en Colombia era mozo Trabajé en la parte de mozo y trabajé en un hotel como mazoterapeuta Acá vine, lo convalidé a eso y seguí siendo mazoterapeuta y ceticista corporal con aparatología Ahora soy técnico en aparatología Y trabajo para un centro que me dio también Me abrió las puertas de su centro sin conocerme Así que también estoy inmensamente agradecido Porque, bueno, es como que llegas a un lugar donde tenés tanta confianza de una persona que no te conoce Eso es magnífico Aparte hay que tratar de no desilusionar la confianza que depositan en cada persona Y es fundamental esto que vos decías Es clave cuando uno llega al extranjero Ya sea que lo haga con ideas de quedarse o solamente para ir a pasear Es fundamental que te reciban bien Sentirse contenido Cuidado, guiado, acompañado Porque en un principio estábamos mi hermano y mi hermana y yo En un tiempo vino mi mamá justo para una primavera a visitarnos Nos acompañó mucho el clima Mi mamá es súper nerviosa y cayó justo en una tormenta de piedra En Colombia no era, en la zona donde vivimos no es tan común Mi mamá dijo que ya no quería saber nada de la Argentina Tiempo después se quedó como un mes aproximadamente Conocí un poco más Y bueno ya la fuimos convenciendo y terminó viviendo acá en la Argentina Hace tres años que vive acá Entonces como que antes estábamos muy solos Pero los vecinos, la gente siempre nos brindaban un apoyo Nos acompañaban, nos facilitaban todas las cosas para estar mejor en la Argentina Yo siempre recalco que la Argentina es como que dicen Porque una cosa es lo que dice la gente Otra cosa es lo que uno vive acá Muchos dicen no porque son egocéntricos Pero no, no todo el mundo es así Yo siempre recalco que como muchos me decían Pero las drogas en Colombia Pero Colombia es más que drogas Colombia tiene gente carismática, linda música, flores, exportamos café No siempre hay que ver lo malo de todos los lugares donde uno llega Me parece que uno tiene que vivir y concientizarse de cada zona donde se encuentra Y poder después darle una opinión No hablar como tanto por hablar Así que yo ahora que estoy acá Y siempre lo digo Y le digo a mis amigos en Colombia A mis familiares Le digo, es espectacular Viene a la Argentina Lo único que a mí me molesta Es el tema del clima Que llovía en una zona donde no teníamos tanto calor Tanto frío, perdón Así que bueno Se sufre, se siente bastante Claro Estaba el tiempo con muchas camperas Y bueno, pero después espectacular ¿Cuál es la imagen que tiene el colombiano del argentino? La que prima Y dicen que ellos son como que se creen los dioses Por ahí que son muy egoístas Cosas como esas Yo le digo, mira Yo desde que llegué a Neuquén Un chico me regaló una llamada celular Que ni siquiera me imaginé yo que eso fuera a ser así Yo ya desde ese momento dije, qué lindo No me conocía en la terminal Y no me conocía y me facilitó eso Para que yo me contactara con mis hermanos Luego llegué a la terminal de Río Cuarto Y el colectivo llegó antes Y todas las personas yo estaba nervioso Digo, falta que no sea hasta la terminal Donde venían a esperar a mis hermanos Y toda la gente como que me contenían No, sí, sí, es acá Me dan la bienvenida O sea, muy amables No saben si yo venía a quedarme O venía solamente de paso Pero siempre fueron así conmigo Siempre tienen... Entonces como que yo les digo No es tanto como lo ven en los medios de comunicación No es tanto como la gente que viene De pronto puede ser en Buenos Aires O en otras ciudades Porque yo digo, en la ciudad donde yo vivo Río Cuarto para mí es espectacular ¿Qué te parece a vos que haría falta En el contexto latinoamericano Hacer para revertir estos preconceptos Que nos habitan? Y yo creo que pronto que los medios de comunicación Traten de llegar más en otros ámbitos Que siempre están como muy metidos En el tema de que Bueno, lo que le pasó a una persona Lo vuelven como una noticia mala Tratar de cambiar unas imágenes Desde otros puntos El contacto más directo con otras personas Porque yo, por ejemplo, tengo Bueno, trato con muchas personas Y en cada lugar Vos encuentras una historia Que vos decís Siempre rescatas algo para vos Y si llenamos de amor El mundo Si todas las personas pensaran con más amor Y con menos ego En tener cosas materiales Y económicas De pronto el mundo Y la sociedad cambiaría muchísimo Eso me gustaría De pronto que lo mostraran más Más que lo mediático en ese caso Sería una responsabilidad individual ¿No? De generar los cambios desde uno Porque vos ves en la tele Ves, por ejemplo En cualquier canal En cualquier programa Muestran Cosas Que no van a dar caso Y le dan horas Horas y horas de televisión Y la gente está en la televisión Pero hay cosas que pasan más A través de eso Por ejemplo El tema de la pobreza Mucho como que lo maquillan Con un programa De un espectáculo Donde muestran otras cosas Y por eso Y en todas partes Entonces como que bueno Si le dedicamos menos tiempo A eso Y nos enfocamos más En lo que estamos fallando Podríamos estar todos mejor Pienso yo Harold ¿Pensas quedarte en Río Cuarto En lo sucesivo? Sí, totalmente Decidido Bueno Que sea exitosa entonces Tu permanencia Muchísimas gracias Gracias por haber venido A los estudios de UNI Río Por favor, gracias por la invitación Y me encanta dejar un poco más En alto el nombre de mi país Bueno Muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!